Para la práctica de análisis facial en tres dimensiones, lo que vamos a realizar es primero tenemos que ir al aula virtual. Dentro del aula virtual, donde pone prácticas ortodoncia 1, pinchamos en práctica análisis facial. Ahí tenemos una carpeta comprimida en archivo zip que tenemos que descomprimir. Le damos doble clic a la carpeta y se nos guardará en nuestro ordenador en descargas. Una vez está guardada en descargas, descomprimimos el archivo y os recomiendo que guardéis el archivo ya descomprimido dentro de vuestro escritorio. Si abrimos la carpeta, veremos que tenéis tres archivos diferentes, que son los archivos necesarios para poder reconstruir la imagen tridimensional. Vamos a abrir el segundo archivo, el que pone 3D Object y para poder descargaros el archivo y que se vea bien en el PC, necesitáis tener un PC, no un ordenador Mac y necesitáis tener el visor 3D y el archivo Paint 3D, es decir, con la última versión de Windows ya tenéis automáticamente esos archivos instalados en vuestro ordenador sin necesidad de descargar nada más. Le damos al botón derecho, abrir con y vamos a abrir la aplicación con el programa Paint 3D. Una vez que tenemos abierto el Paint 3D, como podéis comprobar, visualizamos la foto tridimensional en el ordenador. Con el ratón podemos mover indistintamente y rotar la imagen hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo y visualizar nuestra foto de frente y de perfil. Para poder localizar los puntos craneométricos utilizaréis la libreta de prácticas e iréis haciendo paso a paso todos los puntos desarrollados en ella, los puntos pertenecientes al cráneo, a la mandíbula, a los ojos, a la nariz, a las orejas, pero en este caso lo vamos a hacer todo sobre la imagen tridimensional. No necesitamos dos fotos, una de frente y una de perfil para poder realizarlo. Bien, con la herramienta pinceles es muy sencillo, se coge el marcador, se puede coger o bien la herramienta polígrafo o la herramienta lápiz y directamente el color lo podemos elegir el que queramos y vamos a ir marcando con un clic con el ratón los puntos que queremos marcar, por ejemplo, el punto glabela o si queremos marcar algunos puntos que están en la zona de las orejas, giramos y rotamos la imagen y podemos marcar libremente los puntos que necesitemos marcar. Una vez hayamos marcado todos los puntos, para poder realizar los tercios faciales nos vamos a la herramienta de poder elegir líneas y formas en dos dimensiones. Esta herramienta es muy útil para poder trazar líneas. Vamos a irnos a la herramienta línea y para poder hacer los tercios faciales vamos a ir marcando el punto superior y vamos a ir ajustando la línea, el punto inferior y el punto superior de la línea a nuestros puntos anatómicos y craneométricos que están descritos en la libreta. Una vez que tengamos la línea marcada le damos a OK y así tendremos trazada ya nuestras líneas. Así ya sabéis los pasos básicos que tenemos para poder realizar ese análisis facial en tres dimensiones. Y hasta aquí hemos terminado el tutorial.